Bueno, ya acabamos con las hojas de este cuaderno, ya no sobran ninguna hoja, ya las ocupamos todas, ahora sigamos entonces con el dibujo de cero, me decían que tiene una marca en el cuello, la verdad no sé si la tenga, no he fijado en las imágenes que he visto en la red, no veo nada, pero no sé si lo que nos sobra es ingenio y son hojas grandes, ya tenemos un montón, lo que no solo es una hoja blanca pero es mucho más grande, lo que vamos a hacer es el dibujo, vamos a seguir dibujando, se me pone que el deslogan es eso, dibujar y sigue dibujando, bueno vamos a hacer esto, vamos a checar que están los miembros, y después también vamos a ver todo el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!